El es Isaac, es portero, y el es Aron, es volante. Ambos jugadores son de Aspuma Generaleña, ellos son hermanos gemelos con solo 5 minutos de diferencia, Isaac es el mayor. Compartir la camiseta del mismo equipo y ser titulares los tiene muy contentos, ellos fueron destacados en el equipo ideal de la fecha 3 de la Liga de Ascenso. Si no, siempre hemos estado unidos, entrenamos juntos, nos preparamos y siempre estar ahí es un orgullo, jugar con mi hermano, porque así aprendemos muchas cosas entre los dos o nos comentamos cosas. Isaac desde muy pequeño mostró sus cualidades para la portería, pero siempre se complementan. Desde el CEN, cuando estábamos en el CEN yo atajaba y él jugaba. Sí, siempre, él siempre ataja y nosotros entrenamos en la cancha de palmares, pero obviamente yo le hago tiros y él me hace saques. Para la familia es un orgullo verlos juntos en el terreno de juego, haciendo lo que más les gusta. El buen momento de uno es el buen momento del otro. Este fin de semana, por ejemplo, Isaac tapó un penal en Moravia. De ahí sí, muy orgulloso, porque uno siempre trabaja al 100% para hacer lo mejor para el equipo, porque eso es lo que vale. Y no, mis padres que están orgullosos, pero eso no acaba aquí, eso más bien es un compromiso que uno tiene para dar lo mejor siempre. Los consejos de los padres son fundamentales y siempre van para los dos. Estar con humildad y respetar a los que nos dan consejos. Y como aquí, que hay mucha gente experiencia y como portero Orlando, que él tuvo varios partidos y él me ha dado muchos consejos para estos tres partidos. Por el momento estoy jugando, gracias a Dios. El sábado, una vez más, tendrán el chance de jugar juntos en el Polideportivo a la una contra Escazuseña.